El Único Motivo para Vivir Mi Única Verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi Único Amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres Fuerte, Invencible, no hay nadie como tú Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres Fuerte, Invencible, no hay nadie como tú El Único Motivo para Vivir Eres tú mi Señor, mi Única Verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi Único Amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres Fuerte, Invencible, no hay nadie como tú Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Eres Fuerte, Invencible, no hay nadie como tú Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres Todo Poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres Fuerte, Invencible, no hay nadie como tú Único Amor, eres feliz y majestuoso